Alza la mano, sube la mano, alza la mano, sube la mano, que ahí viene la bendición. Es cierto mis queridos hermanos. No nos podemos quedar quietos, hay que mover las manos también en las Sagradas Escrituras para entender todas las bellezas que nos trae el Señor. Claro, cosas bellas, seguimos hablando ahora del Antiguo Testamento. Y uno de los casos vamos a hablar de Esaú y Jacob. Eran dos gemelos, dos gemelos. Los dos muchachos eran muy diferentes, claro que sí. ¿Sabes cómo se llamaban? El cazador. El cazador era Esaú y el que cuidaba las ovejas era Jacob. Así que Esaú y Jacob eran hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Al padre Isaac le gustaba mucho Esaú porque era buen cazador y traía comida hacia la casa, alimento para toda la familia. Pero Rebeca amaba más a Jacob porque era tranquilo y apacible. El abuelo de ellos, recordemos que el abuelo era Abraham. Abraham todavía estaba vivo y podemos imaginarnos cuánto le gustaba a Jacob oír hablar acerca de Dios. Abraham al fin murió a los 175 años. Increíble, cuando los gemelitos Esaú y Jacob tenían apenas 15 años. Increíble. Recordemos la historia de ellos. Dicen que Jacob estaba cocinando un guisado de lentejas y su hermano Esaú, como estaba trabajando, llegó con mucha hambre. Y cuando venía por el camino empezó a leer que el guisado de esas lentejas olían delicioso. Y su estómago empezó a hacer ruido y con ganas y llega y le dice a su hermano Jacob que le diera de las lentejas. Y su hermano, que era muy inteligente y muy sagaz, le dijo, no, te doy las lentejas y me firmas la herencia que mi padre te ha dejado. Y entonces, con mucha tristeza le puso a pensar, pero tenía tanta hambre, el hambre fue mucho más poderosa. Y al fin se dio y se comió ese plato de lentejas, mis queridos hermanos. Después arrepentido, sabía que había quedado desheredado y por muchos años estuvo bastante triste. Pero, mis queridos hermanos, así es nuestra vida. Mira, esto es un gran ejemplo. ¿Qué diferentes eran? Uno era lampiño, el otro era velludo. Uno era trabajador, el otro muy tranquilo. Ambos inteligentes, pero de pronto, por trabajar mucho, por estar tan ocupado, se olvidó de la fidelidad hacia las promesas que nos da el Señor. Aquí es un ejemplo para ti acerca de cómo nosotros podemos vender el alma al diablo. O podemos vender el alma y el espíritu a los placeres mundanos por un momento de placer, por un momento de alegría. Y quedamos mal, entramos en pecado. No podemos dejar que otros nos quiten las bendiciones. De pronto, porque queremos ser ricos por un momento, queremos ser millonarios, entonces podemos quitarle la vida a otra persona y así no es. Quitarle la reputación, hacerle mal a la otra persona. En este caso, pues fue una, de pronto una petición inocente. Inocente, pero una petición inocente nos puede quitar muchas cosas. Pensamos que es inocente, que no tiene ni mucho valor, pero sí, promesas son promesas. Y más la herencia que nos da Dios. Y más la bendición que nos da Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque estas son las cosas más preciosas que nos da el Señor. Dos hermanos, los hermanos sí son diferentes. Los hermanos son distintos. Pero tenemos siempre que ser fieles a las promesas de nuestros antepasados. Imagínense que muchas veces nos pasamos a otras religiones, a otros lugares. Y no somos fieles a lo que nosotros hemos sido y donde hemos sido bautizados. No nos dejemos quitar lo más bello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Qué más herencia y qué más promesa a que nos traje Jesús hoy en día. Bueno, mis hermanos, que Dios me lo bendiga. Recuerden, la fidelidad es importante. La hermandad, la unión familiar es importantísima. No hagamos trato entre los hermanos. El mejor trato que lo podemos hacer es con Dios. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Y mega gigas, bendiciones para todos ustedes. Gracias, gracias por compartir estos videos, estas reflexiones. Así ayudamos a evangelizar a los otros. No se te olvide de tocar la campanita y darle un like. Mega gigas, bendiciones. Alza la mano, mueve la mano, para que llegue la bendición.